Cody Rose y Kevin Owens van a tener un careo, un face to face hoy, horas antes de su combate de Bash en Berlín. Yes, 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 Cody Rose confronta a Kevin Owens horas antes de su combate para Bash en Berlín. Y señores, Cody Rose lo va a dejar claro. Cody Rose lo va a dejar claro. Pero Kevin Owens, tú te mereces este campeonato. Tú has cargado esta empresa en los últimos 5 o 6 años. Y señores, Kevin Owens va a jugar con la idea de traicionar a Cody Rose. Kevin Owens va a jugar con la idea de traicionar a Cody Rose. No va a pasar nada, pero vamos a ver un lado de Kevin Owens un poquito más serio, más enojado. ¿Qué te piensan en la caja de comentarios? ¿Tú estás listo para ver a un Kevin Owens Turn Heel? ¿Villano? ¿Sí o no? Prende tu like. Activa la campana. Bash en Berlín, señores. Tenemos Cody Rose versus Kevin Owens. Mucha gente está un poquito decepcionada con esta historia porque mucha gente dice que Kevin Owens no se convirtió villano todavía. Eso ha causado que esta historia no explotara como debería de explotar. Esperemos que tal vez hoy Kevin Owens nos muestre. Kevin Owens nos puede mostrar un poquito de su ser villano malo, malvado. Quiero que señores de la caja de comentarios tus opiniones. ¿Qué te opina? Comenta. ¿Qué te opina de esta historia? ¿Estás de acuerdo de que Kevin Owens sea el oponente de Cody Rose aquí para Basha en Berlín? ¿O tú piensas que debió de ser otro luchador? Recuerden, señores, que para hoy en SmackDown tenemos varias cosas pendientes. Número uno tenemos el segmento de Cody Rose y Kevin Owens, el face-to-face. Tenemos también un combate de Machine contra Nia Jax. Por el campeonato femenino que tiene Nia Jax. También, señores, esta noche LA Knights va a tener un Open Challenge. Un reto abierto por el campeonato de Estados Unidos. Eso va a estar muy interesante. Y también, señores, Baron Corbin y Apollo Crews. Se enfrentan a los Garzas. Un combate dos contra dos. Prende tu like. Hasta la campana. Mi nombre soy Latino. Rumbo a Bash en Berlín. Tenemos una cartelera muy interesante. Como tú no sabes, Bash en Berlín es un PP de transición. Tenemos el combate de Randy Orton contra Gunter. Por el campeonato mundial pesado. Tenemos el combate mixto donde Dominic Mysterio y Liz Morgan contra Rhea Ripley y Damian Priest. Tenemos también el combate del Strap Match. Combate de Correa. Sien en Pong contra Drew McIntyre. Y por último, señores, tenemos también el combate de Kevin Owens vs Cody Rose. ¿Qué te opinas? ¿Quién debería de ganar estos combates? Déjame tus predicciones en la caja de comentarios. Ya tú sabes, ya tú sabes. Estamos activos, estamos activos. Comenta, comenta, suscríbete. Quiero que te den tu opinión en la caja de comentarios. ¿Quién debería de ganar estos combates? Estos combates están muy buenos. Bueno, sí, es un pay-per-view de transición. O también mucha gente ya puede ser que sea una cartelera muy predecible. Porque a Cody Rose, mucha gente dice que Cody Rose no va a perder el campeonato contra Kevin Owens. Eso está muy raro. Pero vamos a ver una oportunidad. Van a estar en Alemania. Esos fanáticos de Alemania son unos loquillos. Yo he escuchado que esos fanáticos de Alemania son unos loquillos. Eso va a estar muy cool y muy interesante. Prende tu like, que te vea la campana. Ello latino, cierra sección. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Ria Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te ve la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Ria Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te ve la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países, porque mandamos estas playeras. Deja tu like, que te ve la campana. ¿Quieres la playera CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solo tienes que dejar tu like, activar la campana y suscribirte. Chao, buena suerte. 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 Gracias por ver el video.